Hola alumnos de séptimo grado nuevamente con ustedes. Este día veremos el tema derechos y deberes políticos, sufragio y voto. Comenzaremos preguntándonos a qué se llama deber y a qué se le llama derecho. Todos los seres humanos tenemos derechos y deberes que debemos cumplir. Un deber son actividades que se espera que todo ser humano realice, ya sea frente a otra persona o frente a una organización. También el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de seguridad, certeza, igualdad y justicia. Los derechos y las libertades de cada persona están limitados únicamente por las leyes dictadas con el fin de asegurar que se reconozcan y respeten los derechos y libertades de los demás. Para ejercer los derechos políticos, los ciudadanos requieren tener una nacionalidad y ésta se adquiere por medio de nacimiento y naturalización. Cuando hablamos de nacimiento, estamos hablando de una persona que nace en el territorio del Salvador, aunque sus padres sean extranjeros. Y hablamos de naturalización cuando es el proceso por el cual un ciudadano de un estado adquiere la ciudadanía de un segundo a través de su estadía sostenida de forma legal. Los derechos políticos reconocen el derecho de los ciudadanos a tener voz directa o indirectamente a través de la elección de representantes en el gobierno de cada uno de los países. Y están relacionados con la formación del estado democrático, que es un estado representativo. Entre los derechos a los que hace referencia el artículo 35 de la Constitución, destaca diversos derechos políticos esenciales, tales como el derecho al voto activo y pasivo en las elecciones generales, el derecho también a participar en las consultas populares, el derecho de asociación para tomar parte de los asuntos y así muchísimo más derechos, ¿verdad? Ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente. Los ciudadanos constantemente recuerdan sus derechos pero también deberían de recordar sus deberes. Debemos reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y los valores humanos, en la igualdad de derechos tanto de hombres como de mujeres y las pequeñas y grandes naciones y ser fiel a nuestra nación recordando nuestros deberes y también nuestros derechos. Ok chicos, hemos llegado hasta acá. Espero haya sido de su agrado y espero verlos en la próxima. Adiós.